¿Qué es Ultima? Ultima es probablemente una de las criptomonedas más prometedoras del mercado actual. Está ganando popularidad rápidamente y su demanda crece día a día. ¿Qué es Ultima? En primer lugar, es una moneda digital creada utilizando la tecnología blockchain para hacer que las criptodivisas sean cómodas y accesibles para las masas. Los tokens Ultima pueden transferirse instantáneamente a cualquier parte del mundo. Ultima significa seguridad y protección del sistema, independencia, anonimato completo y conversión gratuita a fiat y otras criptodivisas. Te preguntarás qué tiene de único Ultima, puesto que ya hay decenas de miles de tokens en el mercado. La respuesta está en nuestra estrategia hiperdeflacionaria, que promueva el crecimiento constante de los tokens. La hiperdeflación es el proceso de reducir rápidamente la oferta de un activo en el mercado. Con el tiempo, conduce a la escasez que alimenta el crecimiento de los precios. Basamos todo nuestro sistema en esta regla. Hoy en día, Ultima es una criptodivisa masiva con una infraestructura desarrollada y una enorme comunidad en 120 países. Imagínate, Ultima es utilizada por casi 3 millones de personas de todo el mundo. Ultima avanza con paso firme hacia las primeras posiciones y se busca entrar en el ranking de las criptomonedas mas famosas del mercado. Ya hoy, el token Ultima demuestra ser uno de los activos más prometedores en cualquier cartera de criptomonedas. Además, con el token de Ultima y otros productos del ecosistema, todos tienen la oportunidad de recibir ganancias y generar ingresos pasivos, gracias al producto estrella del ecosistema DeFiU. Es una forma rápida, automatizada y, lo que es más importante, rentable para todos los miembros de una comunidad de casi 3 millones de personas de todo el mundo, de conseguir Ultima.